bienvenidos a mi canal de iphone en este video veras no la pasa wey gente comiendo ahora mi canal ya no es ni el juego ni el canal de comida contenido de calidad 8 de 10 8 de 10 un 30 me voy a la mierda muy buenas gente de youtube como estan? bienvenidos al canal de iphone estamos aqui en el cuarteto de best friends estamos gromellus arw vflex y mi persona y que vamos a hacer hoy? yo lo tengo hoy vamos a jugar mario kart pero no cualquier mario kart mario kart de wii no de la switch no de la wii u no del DS de wii porque estamos en venezuela y no tenemos plata y porque yo traje la wii eso es lo que hay asi que bueno vamos a como son tres controles el que pierda la pasa y vamos a dar una copa mejor a cuatro carreras y eso es que cales que fuera bien ahora ya estamos aqui vamos a jugar de equipo yo voy a hacer mi wu por razones que sabran por twitter por febu sera por febu por twitter yo soy un marrano yo soy automatico porque eres un wad porque esta viejo no para no para el abuelo esta muy viejo para conocer mano ah pero el cabello es vegano callate let's go mira esto yo soy el segundo y soy amala no bueno toma toma ay papá esta moto no me gusta porque no tiene mucho agarre no porque la garras no porque la garras no porque la garras no no es que es una estadística ah no es que se volvió feta la chola feta la chola no toma y ven una estrella fujo se me pegue a mi Ya pasé, ya pasé la estrella Ya Voy a hacer Ay, papá Ay, papá No, necesito un Necesito un colegas de algo Chavo, hay dos estrellas por aquí Tengo miedo de mi cubo ¿Sabes por qué? Porque la princesa Debería tener mucho miedo de su cubo Tengo una referencia Tengo una referencia No, me quedó un gigante Qué loco, qué sabio Si no, gigante pero enano, ¿sabes? Sí, sí Es eso Es el cubo de pala, no es un malandro No Ahí está, por nada Ahí te va un pastelito ¿A quién es ese? No No, o sea No 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 Ay, papá Ay, papá Ay, papá Ay, papá Mami Toca Tuca Tua Ah, no porque me arrastra a mí Tucapo Uy, pero tiene nada de sobre Uy, te voy a tomar Pero es que yo también soy medio hermano, o sea Ay, cayó un calcorazon, pero hoy no va a subir Es en serio Terminando la vuelta No, no, no Uy No, 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 no ¿Qué te pasa? No, ¿qué es esto? Es tramposo Bueno, ahora lo que tenemos que hacer es que el último que hay que dar pasa control Yo no quiero jugar Deberían quitarse el abuelo mirando pantalla El abuelo está mirando pantalla Eres un sucio Estoy asqueroso Eres un guarro A ver, ahora toca a review Reflex contra Onomayus Por ahora va ganando Onomayus Mirando pantalla En este caso yo soy el casting Miren la cámara del casting Podemos ver como Mario y Bowser y Yuri tienen una batalla Mientras que Kim Bu está de quinto lugar Sexto Séptimo Así sencillamente Aunque le llevo un grito Wow Trishot Eso lo debía No te debías hacer Wow Vamos No 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 Por tanto te llevo Te llevo kilómetros y medio Tercera y última vuelta Que viene la ventaja Reflex Bowser Jr. es potente Disculpen mi Abuso de pajero Toma Toma Vamos abuelo que ya lo está alcanzando Vamos abuelo Sabes que sería por el que ganara a la abuela Sabes que sería por Que? Que a tu dejan de callar por alguna vez En su vida a la abuela Un caparazón azul Ok, creo No Combinación Empiezan a la abuela Empiezan a la asistencia Vamos abuelo Abuelo está cerca Abuelo está cerca Y Salsi va a estar en el quinto coño Ya ganó el abuelo Ganó el abuelo El Rayo Mapuín va a ganar El Rayo Mapuín Correñón No bombardearon Estaban bombardeando Todas las partidas Ya agrandó No Detenia ¿Qué pasa? No Porque Te acero En la bandera No six Mariko, le voy a dar por encima. No, ya, Mariko, no quiero. Ya no quiero. Bien. Coño. Es más, no para, no te voy a grabar. Se lo voy a grabar. Estoy de fugaz, ajá. ¿No saben lo que quieren los locos? Yo tengo un derrape que me da turbo, y yo me siento la hueva siempre me pasa. Uy. Mariko, viene una estrella. Coño, charla, ¿es que yo no puedo ser más malo? Sí, yo también. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Vamos. Vamos, Buse. Tienes la guayuda de la temporada, podes hacer lo mejor. No, bueno. Estoy viendo desde lejos que tiene un... No, el C se nota, Mariko. Sí, sí. ¿Vean la pantalla? Vean la mía. No. Están conduciendo. No, por estas curvas asquerosas. Mariko, viste. No, a ver una mala. Tengo que ganar la baby, Mariko. No le puede ganar un bebé, a una wife y un... tostier. Espérale aquí, bebé. Ahí. Ahí. ¡Otro mucho! No, puede ser otro, mamá. Concibelo, para mí. ¡Ah! No. No, guay, me mala leche, Mariko. Tardó una hora en llegar ahí. Me ha llegado todavía... El caparazón azul va a llegar cuando tenía que... en la meta. ¡Mira! ¡Toma! Junto en la meta. Mira eso. Bueno, bye, bye. ¡Toma! ¡Rico! Me cayeron 3 caparazones dures. Pero gané la partida, mamá. ¡Tararar! Y no pasó nada. Ay que no lo pude. Pasó toda la partida, abuelo. ¡No pasó nada, mamá! Ya, fue justicia. ¿Qué dice justicia? Fijulto. Listo. Toma, te quedó otro blanco. Ya, güey. Pasó la meta,, miyy. Chau, ¿porque si no tocas así? Es porque si no lo tiran a ese 1km, mira. Mira cuánto... Mira cuánto el caso lo llevamos al retro. Mariko, sí, bebé. Ya vamos a alcanzar. No te puedes recuperar No te puedes recuperar No te puedes recuperar Emele, si está un equipo que tiene un perú Eeeh, es el Eduardo Marico Marico, Eduardo Si te gana Wario, vas a que ganar Si te gana Wario, vas a que ganar Ahí, Wario estaba ahí Si, no lo habia visto No lo habia visto Como es posible zarzando que tu y yo apenas tenemos 8 puntos Vamos caro, vamos Vamos explicártelo, ya somos malisimos Somos malisimos No puede, pero para que escogen más nada No puede, si no tenemos nada Bueno, pero es que yo lo escogí Para que? Bueno, porque yo se de rapar, pero esa moto me ayuda Si explota Bueno, nos hacemos bien Si, vamos Que viva España Que viva España Que viva España Yo duermo abajo Y arriba España Y arriba Aaaaaah Viva España Ay papá Vamos, hacedla, arruangala, que puedes No puede ser Ajá, hacedlo Tira de la vez Ese Ese Úsala No, vete a la mía No Úsala Ah, como retiñosa La leche es la que yo llevo todos los días jugando a esto Solo le he ganado a reentercirse en una cabera, solo una Oye, escribete aquí está conmigo La niñaría Verga Es Escriber Marico, a lo mejor estábamos muy bien Estabas, tenemos una ficha Mentira, está No Bueno, ya salgo para la próxima coger automático del tercer ¡Pam! ¡Cuidado! 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 Trabajo 3 kilómetros ¡Aaah! ¡Vale! ¡Duele la bala! ¡Eso! No, no es la estrategia Si va todos los objetos ¡Ja, ja, ja! Ya si le pegaste a mi bebé Iba a hacer maltrato Mi fanquil ¿Vas a decir animal? Si, iba a hacer maltrato mi madre Pero, me, me, me... Pero, ¿por qué? Si ya estoy llegando a la mesa ¡Truaaaa! ¡No! Me salió un hambúrguer ¡Ay! 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 ¡Qué asco! Mira, cállate Un caparazón azul llegando a la meta Mira, abuelo Abuelo, tú cállate, que tú vas a segundo Tú vas a segundo ¡Gané la celería! ¡Mira el octavo! Acabo de hacer otra montaña Acabo de hacer otra montaña ¡Ja, ja, ja! No, mentira, quedamos en el pato No, quedamos en el pato Quedamos en el pato Tienen los mismos puntos No, no, no Vamos, no acabamos de hacer Llega la meta ¡Uh! Bueno, ¿qué haces? ¡Décimo, Juan! ¡Décimo! Lo quedaste el último punto A ver Lo quedaste el último punto ¡Gol! ¡Gol! No, no, no Podemos enfatizar el hecho de que Ya no hay nada que arreglar 9 puntos ¿Quién ganó? Nadie ¿Cómo que nada? La madre de la abuela ya quedaba maduro Sí, pero ¿quién quedó arriba? ¿Más importado? No sé quién queda arriba Ah, bueno, se lo vamos a descubrir Tala, 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 tala. ¿Quién ganó? ¡Ah, bueno! ¡Gol! ¡Espuede ser, Marilco! ¡Por empate Tendremos que ganar la última carrera, papá ¡El campeón de la Copa! ¡Por esta copa! ¡Si no hubiera ganado, vamos! ¡Ménalo un LeP! ¡Ménalo un LeP! ¿Cuál de esta copa? ¡Ménalo un LeP! ¡Pacelo! ¡Ménalo un LeP! ¡Ménalo un LeP! ¡Ménalo un LeP! El campeón de la Copa Oja Reference ¿Puedo sentarte...? No. Activa. No. Y bueno, eso fue lo de Mario Kart por hoy. Soy malísimo. Al igual que Sergio. Cambio Reflex y la abuelo fueron los que ganaron. Y si quieren ver más videos así, recuerden darle like, comentar, compartir. Y bueno, eso. Nos vemos en la siguiente. ¡Adiós! ¡Qué buen tema! ¡Un temazo!